Música Bien amigos de Emprendedores TV.P, tu canal por internet, estamos en nuestra secuencia Arroba Tecnología y hoy nos acompaña Cristian Chi, Vicepresidente de Operaciones de GILAT, una empresa que está líder en el mercado y está con nosotros en nuestro país desde hace buen tiempo, así que vamos a conversar con él respecto a lo que están haciendo utilizando tecnología BSAT, el terminal de comunicación de satélite, muy pequeño se dice, pero además con algo interesante que es internet en zonas rurales como el BRAE. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días Carolina, gracias por la invitación. Coméntenos un poco para aquellos que de repente no han escuchado el nombre de la empresa, pero que es muy importante y sobre todo por la labor que están desarrollando. Bueno, déjame contarte primero qué cosa es GILAT. GILAT es una empresa internacional de origen israelí, tiene más de 25 años en el mercado, presente en más de 20 países a nivel mundial, empezó como desarrollador de tecnología satelital, esa que he mencionado, o VISAT, es líder mundial en esa tecnología con más de un millón de terminales vendidos a nivel del mundo y hace unos años incursionó en, no solo como proveedor, sino también como operador de tecnologías. Es decir que llegó a Perú, es decir que llegó a Estados Unidos y a Colombia. En Estados Unidos básicamente orientó a un mercado corporativo y en Colombia y Perú, básicamente al nicho rural y también al corporativo. Ustedes ganaron una concesión, una licitación en nuestro medio, hicieron noticias hace un buen tiempo. Sí, nosotros ingresamos cuando se aperturó el mercado de las telecomunicaciones, coincidió con uno de los proyectos que había lanzado FITEL, que es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que, digamos, toma un 1% de los ingresos de todo el sector y lo destina para llevar comunicaciones a las zonas más alejadas, a las zonas rurales, donde el sector privado no les es rentable entrar directamente. Y nosotros ingresamos en el 98 con un proyecto que se llamó el FITEL 1, en la parte norte del Perú, en zonas muy alejadas, proyecto altamente exitoso, porque era un proyecto piloto, el primer proyecto de FITEL, y luego ese proyecto, bueno, FITEL ha venido sacando proyectos años sucesivamente, ahora estamos en FITEL 11, 12. Ya pasó tanto tiempo, ¿no? Sí, y bueno, FITEL ha invertido alrededor de como 600, 700 millones de soles durante este tiempo para llevar justamente a zonas alejadas de comunicación. ¿Cómo opera entonces el sistema? Comentemos. Bueno, nosotros utilizamos una tecnología que es muy eficiente para las zonas rurales, es una tecnología satelital, ¿no? FITEL 1 usa estos equipos que están en el espacio como si fueran espejos para poder llevar la señal desde uno que está ubicado acá en Lima, digamos que como si rebotara en el espacio y llega a todo el Perú, incluso a otros países totalmente regionales, y la misma calidad de señal que uno tiene en la zona urbana la puede tener en la zona rural, sin conectarse con ningún otro medio o la red existente. Eso también lo hace ser muy robusto ante desastres, ¿no? En la zona de selva, por ejemplo, cuando se salen los ríos, las torres que tenemos y con las antenitas parabólicas no se ven afectadas. Incluso en momentos en que ha habido terremoto, en el momento de este terremoto de 2007 en Pisco, fuimos la única empresa que mantuvo las comunicaciones, ¿no? Interesante. Ahora, ¿el servicio que dan a partir de esa señal? ¿El de fija, internet, qué dan? Sí, digamos, es multimedia, servicios de telefonía fija, pública y servicios de bandancha, servicios de datos también para el mercado corporativo, que está en zonas alejadas, ¿no? También damos servicios en zonas urbanas para lo que se llama los servicios de contingencia, por hacer esa tecnología tan independiente y de tan alta disponibilidad, se usa como enlace de contingencia para empresas que requieren aplicaciones críticas. O sea, por ejemplo, un banco, ¿no? Que no puede tener una agencia desconectada porque pierde dinero, tiene su enlace principal con un medio tradicional y está esta antenita parabólica como medio redundante, ¿no? Hay un tema, el BRAE, ¿ustedes también están trabajando para el BRAE? Sí, como te decía, bueno, tenemos estos dos nichos en Perú, ¿no? El mercado rural y corporativo. En el rural, a través básicamente de los proyectos FITEL, hemos asumido el reto de dar servicio en esta zona tan difícil, ¿no? Que es el BRAE. ¿Ya le están dando, la van a dar? Acabamos de terminar de instalar todas las estaciones. Es una zona de muy difícil acceso y, bueno, está sonando mucho por todos los temas que todos conocemos. Por todo lo que sabemos, así es. Y la comunicación, pues, es un medio esencial, ¿no? O sea, una de las características de las zonas rurales es la falta de infraestructura, ¿no? De energía, vial y de comunicaciones también. De las tres, la más fácil, más efectiva y más rápida de llegar es las comunicaciones, ¿no? Y las comunicaciones no tienen solamente un impacto, como hablábamos antes, económico, de inclusión, sino también de bienestar social, para que se puedan comunicar familiares, incluso de seguridad, que es justamente lo que hace falta en el BRAE, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué perspectivas le ve, entonces, y la importancia de estos desarrollos? Porque para nada es un secreto. Tenemos posibles exportadores, gente que produce, pero que podría llegar a más, no solo a producir internamente, sino asociándose con la tecnología adecuada, con la asesoría adecuada, poder sacar sus productos al mercado, ¿no? Entonces, si tienen una página de internet, pueden fácilmente vender al mundo. Totalmente es cierto. De hecho, bueno, los proyectos FITEL, para hablarte específicamente de estos casos que manejamos, comenzaron con telefonía y ahora están migrando a lo que es banda ancha, ¿no? Ha habido mediciones después de que el teléfono llegó a un poblado donde no había teléfono y se nota la diferencia de la economía de la gente luego de que están comunicados. El problema de la banda ancha es que todavía no se llegó a vincular la tecnología a las necesidades de la gente. Nosotros simplemente hablamos de que tienen que haber tres Cs en estos proyectos, ¿no? No solo la capacidad, el ancho de banda o la pista de información, sino también el contenido que tú mencionabas, para que se vincule la tecnología a las necesidades del poblador rural y capacitación. No, porque es un poblador que requiere incluirse, digamos, en este mundo digital, ¿no? Entonces, si bien se han hecho proyectos, han estado más orientados a dar la capacidad que al contenido de la capacitación, ¿no? Que es algo que debe mejorarse, pero definitivamente el impacto para luchar contra la pobreza es muy fuerte. ¿Capacitan también a los usuarios? O sea, cuando hablamos de un proyecto hay una parte de capacitación, pero es algo que nosotros siempre hablamos con FITEL es que los temas de capacitación deben ser continuos en el tiempo. Claro, no solamente cuando se inaugura el servicio que está dando. Sí, porque, digamos, hay la alfabetización digital toma tiempo y toma tiempo también hacer que esa tecnología el poblador la pueda utilizar en su beneficio. Claro, que primero la asimile, la entienda y luego que se acostumbre a ella, ¿no? Y que a la par se desarrollen aplicaciones y contenidos para ellos, ¿no? Para sus sistemas productivos. No basta con darle el servicio, dejarlo ahí ya, ahí quedó. No, no basta. Y eso es lo que ha estado pasando, imagino. Eso es lo que ha estado pasando. Y bueno, en adición, en general en Perú tenemos una baja penetración de lo que es la bandancha, ¿no? La penetración es del 3%, cuando Colombia tiene el 7%. ¿Qué habría que hacer para que eso aumente? ¿De quién depende? Bueno, hay metas bastante agresivas de este gobierno para aumentar la penetración de banda ancha. Se está haciendo ahora una redosal de fibra óptica como una medida para fomentar, digamos, las pistas de información. Pero algo que nosotros siempre mencionamos es que no basta estas pistas de fibra óptica porque estas no van a llegar necesariamente al poblador rural, que está mucho más alejado, ¿no? Entonces ahí tiene que hacerse un análisis mucho más profundo. Nosotros hablamos de que tiene que haber una... No hablar tanto de tecnología, sino más del servicio final que se quiere dar y dependiendo de las características de la zona, usar la tecnología más apropiada. Perfecto. Señor Chi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Podemos tenerlo en otro momento. Ha sido simplemente una primera visita. Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Christian Chi, vicepresidente de Operaciones de Gila, que hoy nos estuvo contando de la experiencia que tienen, de lo que están haciendo en nuestro país. Así que sin duda será motivo para tenerlo más seguido. Amigos, una pausa. Volvemos. ¡Gracias!